Durante el mes de junio tendrá lugar en el corral de la morería Noches Brujas, un ciclo que tiene el objetivo de recuperar el flamenco más fondo a una hora muy flamenca y que contará con grandes figuras. Como Jesús Méndez, Manuel de Paula, El Carrete de Málaga, Flamencos de Morón, Tomás de Perrate, gente con mucho prestigio. Una gran variedad de artistas para un público con diferentes maneras de entender el arte del flamenco. Yo soy flamenco, vivo flamenco y siento flamenco. Las Noches Brujas del Corral de la Morería cuentan hoy con la presencia del mismísimo Manuel de Paula, referencia imprescindible del flamenco actual. Soy canta hoy minero. Yo soy un guardián del flamenco, digamos, y entonces no quiero que se pierdan lo clásico y donde empezamos todos a beber de esa fuente tan extraordinaria que ha existido en el mundo. Para todos los amantes de este arte, Noches Brujas todos los sábados a partir de la una y cuarto de la madrugada.